Moviendo, trabajando chicle, y lo ayudaba yo a batir el chicle, en marquetalo. Era el trabajo de él. ¿Y chate también o solo chicle? Estudió, también cortó chate, chate también cortó, y anduvo mucho tiempo cuando mis hijos estaban estudiando, que mucho traía, sembraba maíz allá lejos, donde hacen el chicle.